Quiero, díganme gente, digo miedo al fin Justificar los medios, aventándose en el ruedo Salimos el agujero, si fuera fácil Si fuera así, todo le decía a mis carnales Salimos a la antena, de la manera, moviendo boca Uno hace lo que deja feria, no pido disculpas Y esperamos y porque ya, no le voy a estar fuera Seguimos gastando feria, pa' que sepan Que curioso, las cosas como en el campeón Las calles nos educaron Por la punta del zapato Como quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos, si fuera fácil Si fuera así, todo le decía a mis carnales Salimos a la antena, de la manera, moviendo boca No hace lo que deja feria, no pido disculpas Esperamos y porque ya, no le voy a estar fuera Seguimos gastando feria Pa' que sepan Para poder superarnos, si fuera así, no pido disculpas Para poder superarnos, si fuera así, no pido disculpas Y se llaman las calles de Chihuahua Y nada más las miro, se me re, o si quedará Y allá nos vemos por las calles y de Chihuahua Y para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecharás en un delicioso brazo Y mejor prefiero que en el grande brazo Que antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Saludcita